Bien, ahora, para bucear, les pido que tengan conscientes tres cosas. Uno, la calma. Mantenerse calmados, mantenerse tranquilos todo el tiempo. Si llegas a entrar en un estado de pánico, lo único que yo puedo hacer es tratar de tranquilizarlas. Ustedes son los que tienen que hacer ese esfuerzo de mantener la calma. La calma es el número uno para que esto pueda pasar. Así es. Dos, la respiración. La respiración solamente por medio de la boca. Se respira lento, profundo y continuo. Todo el aire que entra tiene que salir. ¡Busca! ¡América! ¡Horcaza! Es video. ¡Oh, oh! Ya vamos por primera vez a bucear. Ya salimos del Caleta y vamos con rumbo a... Vamos a hacerlo paraíso bajo, ¿verdad? Paraíso bajo. Paraíso bajo. Vamos a hacer este primer buceo. ¡Ay, chacau! ¡Pota! ¡Potra! ¡Whiskey! ¡Anita quiere irse de fiesta! Sí, es lo que ya la veo que se quiere ir de Parana. Pero tienes 10 años, Anita, hasta los 18. Ay, pero si puedo comer jamaica y un chata, ¿verdad? Ay, que whisky, vodka, ¿no? ¿verdad? Chara, sol, corona, cu, cu. Ahí ya tú eres muy traviesa, ¿eh? Eres muy baracha. Bueno, pues este va a ser nuestro último video fuera del agua. Ya después lo vamos a unir con lo que vamos a ir abajo del agua. Despídete, Ana. ¡Posca! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.